Y tenemos en vivo con nosotros a Alberto de Kunta, así que muy amablemente se hace un ratito de su tiempo, como siempre digo, para conversar con nosotros, para conversar con todos nosotros y con ustedes, obviamente, sobre todo, para conocer cómo se está trabajando en materia de seguridad. Sabemos que hay mucha preocupación desde la población, desde todos nosotros, con respecto a, bueno, los accidentes, los controles que se están haciendo, si se están haciendo, cómo se están haciendo. Bueno, para todas estas dudas, obviamente tenemos que ir a la fuente y en este caso tenemos al secretario de Seguridad, Alberto de Kunta, que, bueno, como les decía, va a responder todas estas preguntas, estas consultas o estas inquietudes que se generan. Sí, bueno, primero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Alberto, obviamente tenemos que hablar, cuéntenos un poquito cuáles son los operativos que se están haciendo y qué resultados arrojan esos operativos. Bueno, nosotros, primero, tenemos que decir que en el área nuestra tenemos, por un lado, el área de monitoreo, el área de tránsito y coordinamos, por supuesto, a las fuerzas policiales. Por lo tanto, se hacen diversos operativos y de acuerdo a la problemática existente. Por un lado, tenemos el tema delictual, digamos, en la cual tenemos que tener una mirada cuantitativa y cualitativa. O sea, no nos olvidemos que cuando comenzamos nuestra gestión teníamos muchos robos calificados, que entraban con armas de fuego, que ataban a la gente en la casa, hechos ya conocidos, que, bueno, con el trabajo que se hizo conjuntamente con la fiscalía, en ese momento estaba el subcomisario Acevedo con su equipo, el área de monitoreo, se lograron esclarecer esos hechos que ya venían de hace varios años atrás, cometiéndose. Sí, sí, sí. Incluso había un informante que era de nuestra ciudad, que era, más que informante, también, en cierta manera, organizador, ¿no es cierto? Claro. Bueno. ¿Esos tuvieron un resultado positivo? Digo, se recuperaron algunas... Se recuperaron cosas y hay tres personas que están detenidas, que son del Gran Buenos Aires, y otra persona que aún permanece detenida, que es de nuestra localidad. Bien. Son hechos que han ocurrido con anterioridad, pero que, cualitativamente, ese tipo de hecho, por lo menos, hasta el momento, no se han repetido. Es verdad. No han ocurrido. O sea que, cualitativamente, yo diría que estamos mejor en manera delictiva. Por supuesto que hay algunos hechos, por ahí algún arrebato, por ahí ingresan a algún domicilio y sustraen alguna computadora, alguna cosa de esas, pero bueno, siempre va a existir algún hecho. No podemos tener una estadística cero porque ya sería un poco fuera de la realidad, de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Hubo hasta una vecina en nuestra ciudad que volcó a través de sus redes sociales también un hecho delictivo donde un poco asusta, ¿no? Porque, digo, contaba ella algo así como que iba caminando y muy temprano por la mañana sacó su celular para hablar por teléfono, como hacemos todos en la calle, porque todavía tenemos en nuestra ciudad la posibilidad todavía de hacerlo, de sacar el celular sin ningún tipo de problemas y lamentablemente a esta vecina le arrebataron el celular y bueno, nada, esto un poco asusta, alerta, ¿no? Digo, porque ¿cómo puede ser? Por eso, podemos tener algún hecho de esas características, pero partimos de la base que no son hechos con la violencia que se venían generando, digamos, o sea que cualitativamente son totalmente diferentes. No obstante ello, se está haciendo un seguimiento y se está trabajando con la fiscalía, esos hechos se van a esclarecer. Claro. O sea, nosotros tenemos no solamente las cámaras propias de monitoreo, que por ahí en el área esa no existía, no tengo bien presente en qué lugar ocurrió, pero también existen muchas cámaras que son privadas, a la cual recurrimos cuando no lo podemos captar con las nuestras, con las del municipio, y que se hace un seguimiento de la zona. Bueno, a este respecto, nosotros tenemos previsto y hay un proyecto presentado en su oportunidad por el jefe de monitoreo para que todos los que tengan cámaras privadas que, digamos, tomen imágenes del exterior, que haya una especie de registro o alguna situación de esa y que sean colaboradores con las autoridades, porque bueno, mañana nos puede tocar a nosotros y vamos a necesitar también, en general tenemos una buena respuesta de la gente. Pero puede pasar, digo, que el propietario de su domicilio... Ha pasado. Ha pasado. Ha pasado que algunos propietarios por ahí se negaron a entregar las imágenes o por ahí justamente la cámara no andaba o alguna situación de esas características. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Sí, claro. Pero es fundamental porque se hace un buen seguimiento. No obstante ello, desde el municipio el intendente se adhirió a un plan provincial que nos permitió adquirir 24 cámaras, equipos, digamos, de computación, handis y otros efectos que también son para el área de monitoreo y que bueno, ya nosotros hicimos con el jefe del área, con Mariano Sánchez, un estudio de los lugares más conflictivos en donde deberían ir esas cámaras. Así que calculo que prontamente van a estar instaladas. El trabajo que hace monitoreo es muy importante que por ahí no es visible porque siempre cuando ocurre un hecho dice pero con las cámaras no lo ven. Bueno, hay cosas que se ven y hay cosas que no se ven por supuesto porque no están al alcance de las cámaras o porque enfocan hacia otro sector. Pero no obstante ello, nosotros tenemos que diariamente se hacen una cierta cantidad de intervenciones del área de monitoreo por diversos motivos. Por ejemplo, en la nocturnidad en varias ocasiones damos aviso a la policía de gente que anda en actitud sospechosa. Todo eso nosotros lo vamos volcando en una planilla y llevamos una estadística de todas las intervenciones que le mandamos a la policía que seguramente previenen delitos, ¿no es cierto? lo hacemos mensualmente y lo hacemos individualmente por cada uno de los empleados y por cada uno de los sectores de acuerdo a las cámaras en las que están para ir regularizando o para ir ajustando si es que hay alguno que por ahí está un poco que no ve bien en algunas situaciones. En el caso, antes de salir de este tema, en el caso de las cámaras uno dice bueno, yo tengo las cámaras niñas propias no quiero darlas ¿no se vio un poquito la privacidad tal vez de la persona en ese momento? No, no, porque son cámaras que apuntan a la vía pública. Ok. O sea, usted está tomando imágenes de la vía pública. De la calle, de la vereda. De la calle, de la vereda. Ah, está bien. ¿Se da cuenta? O sea, no hay que estar tomando del interior de su domicilio. O sea, no sé, obviamente dentro de esa grabación no va a estar, no va a estar claro al enfocar afuera exacto, tiene razón. Buscamos las cámaras que enfoquen que estén enfocando solamente la vía pública. Exactamente. Incluso hay una ley nacional que obliga al registro de esas cámaras que bueno, como tantas otras leyes por ahí no es tenida presente pero bueno, se ha presentado un proyecto para que a nivel local salga alguna ordenanza de esas características. Claro. No obstante ello, también desde el área de monitoreo tenemos un par de caminantes que podemos... Eso también es importante. Bueno, es muy... Bueno, han alertado sobre autos abiertos, autos con la ventanilla baja, situaciones de riesgo eléctrico porque hay cable estirado, puertas abiertas en algunos domicilios, todas esas situaciones la van alertando y están realizando una serie de cursos para ir perfeccionándose. Eso es interesante porque bueno, uno dice, bueno, cualquiera puede estar en monitoreo, cualquiera puede estar digo como... Mire, para monitoreo, primero, el jefe del área le toma un examen. Claro. Un examen sobre lugares de nuestra ciudad, sobre características de los automotores, características de los vehículos, de los ciclomotores, para que lo vayan visualizando en alguna foto. Para que distingan. Se hace una selección y luego, durante su estadía, digamos, en el centro, van haciendo diversos cursos. Claro, se van capacitando. Hicieron cursos de RCP para los que andan en la calle por cualquier situación que se le pueda presentar. Sí, presentar. Radio operadores. Eso lo hace monitoreo, tránsito también. Tránsito también hace RCP. Ah, ok. No, no, no. Tránsito también, sí. RCP sí, lo hacen con los bomberos. Ah, muy bien. Esos cursos tenemos línea directa con los bomberos que la verdad que siempre están muy bien predispuestos. Sí, claro. Bueno, se hace radio operador despachante de emergencias médicas porque el área de monitoreo también puede visualizar alguna situación de esas características. Operadores de monitoreo y videovigilancia a nivel 1 ya hicieron. O sea, son diversos cursos que están realizando permanentemente. Perfecto. Lo mismo que el área de tránsito. Bien. Con respecto al área de tránsito, por ahí, una de las cosas que vos dijiste, el tema de los accidentes. Sí, es verdad. Eso que está preocupando muchísimo, sobre todo, por la cantidad que estamos viendo diariamente. hasta ahora, hace instantes nada más nos avisan también de otro accidente donde por lo general están involucradas siempre una motocicleta. ¿Qué pasa ahí? Porque digo, es verdad que uno escucha en cualquier lado y siempre la culpa es del motociclista y a veces, no sé, hay que fijarse también porque a veces las motos se meten en cualquier lado. Es lo primero que uno escucha, ¿no? Sí, sí, no estamos para repartir culpas. Claro, no es así tampoco. No, no, tampoco es así. Hay una responsabilidad de todos. No, no, acá, primero hay que concientizar de que hay que conducir con prudencia. Con prudencia, exacto, respetando las leyes de tránsito. Lo que he notado viendo algunos videos ahí en el área, yo veo que hay gente que pasa pero sin mirar en las bocacalles. Exacto. Con vehículos, automotores o con motos. No necesariamente son exactos. No prestan atención a nadie, siguen derecho como si habría un bill de indemnidad y no son responsables de nada. el uso del celular mientras estoy manejando, que parece una cosa que ya la repetimos hasta el hartazgo, pero de verdad que es una distracción. En un segundito que me distraigo, me puedo llevar a alguien puesto, hasta yo mismo puedo tal vez doblar antes y no sé, y subirme arriba a la vereda. O sea, puede pasar cualquier cosa en la distracción del celular. Nosotros tenemos que tener en cuenta que por ejemplo quien conduce un vehículo automotor está conduciendo un vehículo que implica riesgo. ¿Qué tiene un riesgo? Un riesgo para los demás. Entonces tenemos que ser prudentes en el manejo y tenemos que respetar las normas de tránsito. Pero claro. Porque las normas para que a usted le otorguen su licencia le hacen hacer un examen, un examen, una prueba. Lo básico, lo básico, lo conoce. Lo otro hay carteles de señalización y hay cosas que son tan evidentes que usted no puede, por ejemplo, usted va por una avenida, no puede doblar a la izquierda porque está invadiendo el carril contrario y puede originar un accidente. Hay algo que dijo el intendente Ricardo Alessandro con respecto a, creo que si no me equivoco, la avenida Mitre, ¿verdad? Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata, qué es exactamente lo que se prohibió. No, no, no. O sea, o no se prohibió, se va a señalizar. Se va a señalizar, ahí está. O sea, se va a indicar, digamos, para que sea más visible de que si usted va por la avenida no puede girar para la izquierda. O sea, que solamente se va a poder girar o da la vuelta manzana por la derecha o si no, hay en los lugares en donde hay semáforos que habilitan. Para doblar. Exactamente. Pero siempre cuando está el semáforo. El giro a la izquierda, si no tiene que dar la vuelta. ¿Eso se va a implementar en qué arterias? Para empezar, en la avenida Mitre y seguramente en la avenida España que es donde también tenemos varios accidentes. Nosotros estamos haciendo un estudio de eso, no es todo así al azar. Claro, eso digo, ¿con qué criterio usan estas arterias? Hay un estudio respecto. Tenemos las estadísticas, tenemos los lugares donde tenemos mayor posibilidad de conflicto en el tránsito. Se va a hacer eso. Otra cosa que advertimos, por ejemplo, supongamos que usted va a entrar a la avenida Mitre. Usted primero mira para la izquierda para ver si viene alguien de ese lado. Hay un espacio en donde no se puede estacionar en la esquina que está marcado con rojo. Y es cierto, eso es tremendo. Usted tiene que ir hasta la mitad de la avenida para ver si viene alguien. Es verdad. Y generalmente a veces son vehículos de, digamos, de gran porte, como una camioneta. ¿Una 4x4? Exactamente. Entonces usted sí tiene que ir hasta la mitad de la calle para ver si viene alguno. Entonces ahí estamos evaluando la posibilidad en reuniones que estamos haciendo con el director de tránsito, con el intendente, con Camilo y con el juez con el juez de falta de en ese sector poner un estacionamiento para moto. Claro. Entonces por lo menos evitamos... Claro, porque la moto al ser más baja permite la visión igual. Tenemos visibilidad en otras localidades lo están haciendo. Por ahí uno cuando viaja a algún lado los que andamos en esto por ahí andamos mirando a ver cómo se están manejando en otras localidades también. Sí, también, obvio. Y bueno, por ahí queremos ver si podemos hacer eso y poner algunos obstáculos para que no giren para la izquierda en la avenida aparte de la señalización. ¿No se implementan multas en esos casos? No, no, por supuesto. O sea, son faltas de tránsito. ¿Qué, qué...? Se impone una multa pero más que nada lo que tenemos que lograr es concientizar a la gente porque, o sea, la idea es que no cometan la infracción, ¿no? O sea, si el inspector de tránsito está en una esquina y ve que doblan le hace la multa. Ahora es verdad que la gente ya sabe todo esto. Por supuesto que lo sabemos. Por ejemplo, me pasó hace instantes nada más que antes de ir a hacer una nota jefatura, cruzo, estaba el semáforo en rojo, cruzo por la parte del peatón y la camioneta que como usted bien dice de gran porte estaba parada las ruedas de adelante de la camioneta allá en el borde de casi la Buenos Aires. Hay cosas que son... O sea, se tuvo que correr para atrás un metro aunque sea para que yo no pase por el medio de la calle por el medio de la Buenos Aires y que pueda pasar por el lugar que me correspondía. O sea, es una cosa básica. No hay necesidad de... ¿Cuánto tiempo puedo ahorrar si estás... Si esperando el semáforo en vez de... En vez de pararme arriba de las líneas del peatón me paro un metro para atrás. ¿Cuánto tiempo puedo ahorrar? Entonces son cuestiones que ya sabemos que somos todos adultos grandes y si obviamente si manejamos señal de que bueno no sé tenemos más de 18 por lo menos y si tenemos menos de 18 bueno, algo está pasando hay una responsabilidad seguramente de los progenitores bueno, digo, tiene muchas aristas ¿no? Exactamente. Nosotros lo que pretendemos es visibilizar esa situación ¿se da cuenta? O sea, si es que vamos a señalizar o poner algún obstáculo para que doblen o marcar bien la avenida o sea, nadie puede decir no sé o nadie puede decir acá no se puede doblar nadie me avisó porque después cuando usted le hace una infracción de tránsito todo el mundo se queja bueno, se queja pero tenemos y tenemos que ser prudentes yo le digo yo lo que he visto en el área de monitoreo ¿cómo pasan la boca a calle? estoy hablando de automotores y de motocicletas no estamos culpando no hay ningún tipo de precaución ni siquiera mira para ver si viene alguien entonces esos son generalmente los accidentes ocurren porque hay una imprudencia o una negligencia de algunos de los conductores que no vamos a decir si es uno o es otro otro problema que hemos tenido es que por ahí hay alguna convocatoria para hacer picadas ilegales con las motos bueno eso tenemos que hablar también antes de pasar a ese tema miren un vecino me dice que en la Mitre no se puede doblar con los autos estacionados casi en la esquina esto que usted remarcaba y alvear doblar en Mitre para izquierda imposible son cosas que claro es impresionante el otro día hablábamos también hasta con Carlos Marino que siempre hablábamos de lo que es reciclar y lo que es otro tema completamente diferente pero que también nos decía realmente le preocupaba obviamente como todo vecino la cantidad de accidentes que estábamos viendo aquí en nuestra ciudad y recalcaba esto que ni siquiera la luz de giro usan exactamente por eso hay cuestiones que son básicas o sea la autoridad puede digamos ir generando las condiciones para que algunos sucesos no acaezcan claro pero no podemos ir a conducir el vehículo por la persona por el vecino se da cuenta entonces si usted cuando se va a encontrar con una boca calle ni siquiera mira para ver si viene alguien ni directamente pasa y eso lo he visto en varios videos sin accidentes estoy hablando sin accidentes sin consecuencias no estoy hablando de los accidentes en sí porque si porque ya están no no y aparte guardo privacidad en ese aspecto como acaecieron para que cada cual después si 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 después lo se fije pero tenemos que ser prudentes tenemos que concientizar no hablo de las motos solamente hablo de los automotores hablo de esos pequeños detalles se da cuenta si si no hay algún plan por ejemplo o un proyecto o algo como para implementar la educación vial desde tal vez las instituciones educativas bueno por ahí digo desde tránsito están yendo a las escuelas y están hablando porque generalmente son los chicos los que le dicen al padre cuando el padre está cometiendo alguna impresión es lo que siempre decimos totalmente o sea los chicos cuando saben las reglas de tránsito le llaman la atención a los padres para que no cometa la falta pero absolutamente absolutamente es muy cierto eso yo tengo un hijo de 5 años y preguntan están yendo a las escuelas ahora vamos a a comprar un proyector también porque bueno tenían uno pero lamentablemente ya está inhabilitado para trabajar para pasar imágenes imágenes que por ahí quedan más grabadas exactamente tienen otro impacto la imagen ahora tiene otro impacto claro bueno tenemos que hablar de las picadas las picadas también es un tema muy preocupante donde hemos visto diferentes videos caseros a veces y que realmente es impresionante como se está implementando esta cultura de las picadas también aquí en nuestra ciudad ¿cómo se hace al respecto? esto es algo que bueno es algo digamos que ocurre en varias ciudades o sea no es algo propio de Salto para comenzar a hablar del tema y generalmente hacen alguna convocatoria por ejemplo ilegales en Salto ilegales en Arrecife ilegales en Chacabuc así entonces van de las distintas localidades se juntan mucho nosotros teníamos una convocatoria para el domingo este que pasó había alguna convocatoria por las redes sociales habíamos detectado y bueno ¿cómo se actúa ahí al respecto? bueno ante ello nosotros como primera medida tratamos de evitar en lo posible que ingrese gente de otras localidades entonces para eso se implementaron diversos operativos entre tránsito y la policía en las rutas de acceso a nuestra ciudad por ejemplo tipo 4 de la tarde el domingo venían unas 12 motos desde Chacabuco que lo vi yo porque justamente estaba transitando por esa ruta y bueno ya estaba el operativo implementado avanzaron dos motos primero cuando vieron que había varios patrulleros personal policial personal de tránsito pegaron la vuelta a eso y los otros también ni llegaron pegaron la vuelta o sea por un lado hemos dentro de la medida de lo posible evitado que venga gente de otros lugares y por otro lado se recargó a todo el personal de tránsito estuvo recargado gente de la de la policía también del área de monitoreo y fueron volcándose a los sitios en donde generalmente hacían este tipo de actividades claro se iban a concentrar aparentemente según las redes sociales en el parque Tobin se mandó gente de tránsito para ahí es cierto que hubo una reunión y que hicieron una tirada de esos videos que andan circulando pero después cuando vieron tanta presencia policial medio que pudieron disuadir la situación fue un elemento que sí tenemos que tener en cuenta también y tenemos que basarnos en la realidad que si por ejemplo estamos en la zona del balneario en donde el domingo había muchísima cantidad de gente había tránsito de automotores y había mucha gente digamos ahí en la zona de la costanera si nosotros salimos a correr a toda esta gente en moto podemos ocasionar algún accidente entonces a veces siempre buscamos el mal menor digamos claro entonces priorizamos la vida y la integridad física no solamente de la gente que está en el sector sino también de los mismos motociclistas sí claro igualmente el viernes hicimos algunos operativos en algunos talleres de moto porque está ese problema de los escapes libres claro bueno el viernes el viernes se clausuraron dos talleres se secuestraron escape trece caños de escape antirreglamentario el sábado se clausuró otro taller y ayer se clausuró otro taller en total son más o menos 23 escapes antirreglamentarios que se secuestraron que es otro problema que nosotros tenemos que andan con esos escapes que no son los que corresponden y generan ruido molesto por ahí es un sí obvio es un problema es un problema claro ¿qué pasa cuando los que corren picadas por lo general son menores de edad o no? hay menores de edad hay menores de edad y hay algunos que no son tan menores claro pero que son ¿qué pasa con los menores de edad? no se les no, no nosotros igual secuestramos motos claro ahí se les secuestra la moto sí, sí, sí se secuestraron varias motos el domingo y en lo que va de la semana se secuestraron como 48 motos más o menos que son otros vemos si los podemos reconocer y se hace un informe que se le pasa al juzgado de falta y después nos da la orden digamos para incautar el ciclomotor y hacerle la multa o sea lo que no se puede hacer en ese momento tratamos de ver si los podemos identificar para después durante la semana ver cómo podemos hacer para incautarle ese rodado y para hacerle la multa porque son maniobras peligrosas totalmente totalmente bueno me imagino muchísimo para hacer han hecho y muchísimo les queda todavía por hacer en materia de seguridad como si nunca se terminara no pareciera que no por supuesto siempre tenemos que ir haciendo cosas tenemos que ir mutando ajustándonos a la circunstancia claro lo importante es que la autoridad esté presente totalmente que el personal está respondiendo en general ya sea la policía tránsito monitoreo no escatiman esfuerzo se los recarga y no tienen ningún inconveniente y bueno algunas cositas se nos van a escapar por supuesto pero es lógico cuando son problemáticas que más que nada parten de una cuestión cultural claro porque a ver todos sabemos cómo tenemos que conducir todos sabemos el que anda en moto sabe que tiene que utilizar casco hay que concientizar en ese aspecto no podemos estar haciendo multas se hacen multas pero no podemos estar viviendo siendo multas tener luces tener las luces reglamentarias por Dios las luces en las motos o sea todas esas cositas nosotros ponemos nuestro granito de arena pero es importante la difusión y la concientización la concientización porque acá tenemos que lograr un cambio cultural claro si no logramos ese cambio siempre o sea podemos incrementar el número de efectivos en tránsito podemos incrementar el número de policía podemos incrementar las cámaras pero si no partimos de nosotros mismos a ver es una responsabilidad compartida de directo ayer es una nena de 12 años en la plaza con una moto claro 12 años mi vida 12 años una criatura bueno entonces no le vamos a echar la culpa a la nena y ahí es que hace ustedes como autoridad que pueden hacer solo secuestrarle el rodado secuestramos el rodado y le hacemos la multa que después tendrán que pagar los progenitores por supuesto pero eso no es un problema de la nena claro no absolutamente 12 años hay que o sea tenemos que ser responsables tenemos que ser responsables cuando vivimos en comunidad tenemos que aceptar las normas legales y tenemos que ser responsables en todo sentido hay una especie que le parece con el tiempo que tiene de carrera se ha ido agravando o es una cuestión de desinterés de decir que pasa una especie de rebeldía que tenemos de no acatar o de no si si por ahí se da alguna circunstancia en cuanto se hace alguna especie de provocación a las autoridades se pueden dar alguna circunstancia de esas características y se da también un cierto por ahí relajamiento en la educación desde mi punto de vista si si que como bien decía usted de ir aceptando algunas pautas algunas normas y de que seamos un poco más civilizados claro claro es como que nos tienen que seguir educando prácticamente parece que no se como a ver el accidente que tuvimos hace instantes nada más ahí está a ver ahí tenemos que calle son avenida España y Arufe bueno allí estamos viendo entonces el accidente las imágenes del accidente que hace instantes nada más ocurría en nuestra ciudad allí vemos involucrada no una moto un auto una moto que debe ser 125 cilindradas seguro claro bueno también la avenida España es una de las calles de las que nos hablábamos hoy casualmente hoy estuvimos con con Marcelo Colin que es el arquitecto y con y con el director de tránsito en avenida España y soldado argentino ese punto es conflictivo ese punto es bastante peligroso para ver que se puede idear ahí porque la gente dobla digamos a la izquierda ahí para entrar por soldado argentino no sé si me puede decir alguno de los operadores pero aparentemente la moto iría por por la Arufe venía por la España y doblaba para Arufe claro y ahí es donde impacta con el auto que bueno como podemos ver iba cruzando sí bueno no sé si tienen algún dato con respecto a los accidentados seguramente bueno fueron trasladados al hospital local suponemos así que bueno vamos a ver qué pasa con el parte oficial que seguramente nos la van a mandar en un momento y nos dirán bueno lo más importante no cómo están las personas involucradas el estado de salud sobre todo de la persona como siempre decimos de la motocicleta que bueno es el que seguramente que se lleva el impacto mayor que ojalá esperemos dios quiera esté bien y esté en buenas condiciones de salud y no haya pasado a mayores haya sido solamente esto de el accidente y las pérdidas materiales que bueno en estos casos son obviamente lo de menos bueno con respecto al censo todo normal no ha habido inconvenientes no 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 hemos tenido ningún ningún problema ok hubo gente recorriendo trabajando como siempre cuando en estas situaciones nosotros solemos recargar gente claro porque si hay algún inconveniente hasta con los mismos censistas que tiene que ir por ahí seguro sí 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 algún barrio que por ahí puede a ver puede ser conflictivo que no tenga ningún problema pero la verdad que no tuvo que intervenir ni la policía digo no 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 tuvieron que intervenir bueno si no tuvieron que intervenir quiere decir que no no hubo nada nada grave tenemos la palabra obviamente de Ana Patriarca de Cristina Patriarca como decía yo anteriormente al inicio de este noticiero que nos van a contar un poquito por qué este censo no terminó si esto continúa durante unos días más y seguramente bueno desde seguridad también estarán ahí al tanto colaborando sí así que bueno no sé si un pequeñísimo corte me dice el operador y enseguida volvemos con más información justamente hablando con Ana Patriarca y Cristina Patriarca